Muy buenas, soy Pablis. Bienvenidos de nuevo a 7 Days to Life. Continuamos la fábrica loca de hachas mientras las cargo en la forja como combustible para cocinar el play y a la vez hacer guardamos esto que no lo necesito y a la tierra le voy a dar una utilidad luego y seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Porque van a morir en los pinchos. Y así. Y adentro. No muestra aún. ¿Qué pasa? La única razón para que no muera es que no le esté pegando a la casa que es. O sea, no le está dando a mi casa. No voy ni a bajar. Bueno, sí. Voy a echar un ojo. Se arrancan los muertos. Hay un ojo. Tengo un ojo. Ya, voy, voy. Bien. ¡No! ¡Pesaos! El espon de zombies es demasiado alto, coño. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios que sustos. Gracias. 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 력ode... ¡Gracias! A ver, ya no he cimentado este, ni nada, aquí si esto termina algún día, turn off, ya guardo la madera, guardo todo el metal, pido los dos frames. Tapiz, luz tapiz, dejo esto en la caja de combustible, luz fuera. Picos, nada, muy bien. Examinamos el destrozo. Ya lo destrozo, pensé que iba a ser más. Y ya veo, vienen por delante. Por todas partes vienen, ¡qué cojones! Voy a volverme ya a calcular ahora por donde vienen para poner más pinchos en zonas. Vienen por todas partes. Nada, voy a perder un día en hacer la misma, venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, creo que le doy el bloque de detrás, mágicamente. La del... 9. Esa es la profundidad que tiene que tener la mina. ¡Gracias! 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 Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle like, suscribiros si no lo estáis. Sed buenos, dejad mensajitos, cositas así... ¡Ah!